Cómo construyó realmente su fortuna Robert Kiyosaki, el autor del libro de finanzas personales más vendido de todos los tiempos, Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, parece tener el camino hacia el éxito completamente planeado. Ofrece orientación a través de los libros, seminarios, videos de YouTube y su programa de radio. Asegura haber aprendido todo sobre el emprendimiento de su padre rico, el padre de su amigo. Pero, ¿realmente era rico antes de escribir su libro? Hoy te contaremos la historia de cómo Robert Kiyosaki realmente construyó su fortuna. Si te gusta el video, deja tu like y tu suscripción, que se agradece un montón. Y si te quedas al final, prometo darte un bonus sobre esta historia. Realmente te va a sorprender. Comenzamos. Primero, un poco de contexto. ¿Quién es Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki es un emprendedor, autor, inversor y orador motivacional. Se hizo famoso gracias al éxito de su libro original, Padre Rico, Padre Pobre, publicado en 1997, que ganó notoriedad a través de su aparición en el programa de Oprah. Desde entonces, ha escrito más de 25 libros y fundó Rich Global LLC y la empresa Rich Dad. Ha creado juegos de mesa financieros y software e invierte en propiedades comerciales y residenciales, así como en pozos petroleros. También obtiene ingresos adicionales a través de los seminarios de Rich Dad, pero profundizaremos en esto en un momento. Por ahora, volvamos al principio. La primera idea de Robert para un negocio surgió mientras surfeaba en las playas de Hawái, donde creció. Se dio cuenta de que los surfistas tenían dificultades para saber qué hacer con sus billeteras de cuero en la playa, así que en 1977, a los 30 años de edad, fundó una empresa llamada Reapers, que producía las primeras billeteras de surf de nylon y velcro. Experimentó un éxito inmediato, y su producto incluso apareció en publicaciones de The Newsweek, por ejemplo. Más tarde, afirmaría que esta empresa lo convirtió en millonario a los 30 años. Sin embargo, la cantidad exacta de dinero que ganó con esa empresa aún no está confirmada. Esta fue la primera de varias empresas en las que Robert estuvo involucrado, pero a lo largo de todo esto, su visión se mantuvo clara. La visión de Robert desde joven era ser rico. No necesariamente sabía cómo lo lograría o qué idea despegaría, pero el objetivo estaba claro. Cuando su libro Padre rico, padre pobre despegó, supo que quería construir un imperio basado en las ideas de padre rico, padre pobre. Su visión final era crear una fuente de ingresos pasivo que le permitiera vivir bien mientras el dinero seguía fluyendo. Las dificultades de Reapers hicieron que quebrara rápidamente, en gran parte debido a la falta de patentes y marcas registradas adecuadas para sus billeteras. Después de este fracaso, Robert invirtió en bienes y raíces y acciones de pequeña capitalización, acumulando una deuda que ascendía a cerca de un millón de dólares. En 1980, lanzó una empresa de educación empresarial, enseñando sobre el emprendimiento y la inversión, aunque tuvo poco éxito en estas áreas. Finalmente la vendió por una cantidad desconocida en 1994. Robert ha afirmado que en ese momento se retiró, a los 37 años de edad, y tenía libertad financiera, aunque nunca ha proporcionado documentación sobre cuánta riqueza real tenía en ese momento. Pero su mayor éxito aún estaba por venir. Cuando Robert dijo que durante su retiro comenzó a planear el lanzamiento de la empresa Rich Dad, aunque aún no había escrito el libro, una vez que lo hizo, el libro fue rechazado por numerosas editoriales. Finalmente decidió autopublicarlo, imprimiendo inicialmente mil copias. El libro comenzó a ganar tracción lentamente y se convirtió en un éxito underground, gracias a su asociación con Amway, una empresa de marketing multinivel. Luego Robert tuvo la oportunidad de aparecer en el programa de Oprah Winfrey para hablar de su libro en abril del 2000. Casi casi pierde esa oportunidad porque se negó a revelar la identidad del Padre Rico. Pero finalmente llegó a un acuerdo con los productores. El efecto Oprah tuvo un impacto inmediato y Kiyosaki vendió más de 32 millones de copias en todo el mundo. Sin embargo, ha habido mucha controversia en torno al libro, así como a muchos de los hechos cuestionados, incluida la existencia del Padre Rico. Algunos críticos también han afirmado que algunos de sus consejos son cuestionables, pero la mayoría de su fortuna no proviene realmente de la venta de sus libros. Pero entonces, ¿cómo realmente construyó su fortuna? Quédate hasta el final del video que te lo voy a contar. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete al canal. Continuamos. En 1997, Robert fundó una empresa llamada Cashflow Technologies. Las marcas Rich Dad y Cashflow son propiedad de Cashflow Technologies. Robert aprovechó la popularidad del libro para monetizar Padre Rico Padre Pobre de todas las formas posibles. También planeó que Padre Rico Padre Pobre fuera más una marca que un libro. De hecho, en una entrevista, Robert llamó a sus libros anuncios de sus seminarios de mayor precio. Resulta que así es como realmente acumuló la mayoría de su fortuna. Inicialmente organizó sus propios seminarios, cobrando desde 12 mil hasta 50 mil dólares por persona. Luego, en 2005, Kiyosaki hizo un trato con Learning Annex para ofrecer sus seminarios, pero luego decidió trabajar con Whitney International. En su lugar, Learning Annex lo demandó más tarde por incumplimiento de contrato, y lo demandaron por 24 millones de dólares. Esto obligó a Rich Global a declararse en quiebra. Pero antes de que eso sucediera, Whitney International comenzó a usar su nombre para promocionar sus seminarios. Aprende a hacerte rico. Surgió controversia cuando un reportero encubierto asistió a varios seminarios y observó las acciones depredadoras de los instructores. A menudo, los instructores utilizaban la intimidación y la coerción para vender seminarios adicionales a los asistentes. Por ejemplo, presionaban a los asistentes para que pagaran por seminarios adicionales con precios que oscilaban entre 450 y 45 mil dólares, aumentando sus límites de crédito. A aquellos que asistían a los seminarios, se les proporcionaba un guión para mostrar cómo pedir límites de crédito de 100 mil dólares, y se les decía que llamaran a sus compañías de tarjetas de crédito en el acto. Si alguien cuestionaba sus métodos, serían expulsados. Robert nunca asistió a estos seminarios y ha expresado su descontento con la forma en la que se llevan a cabo, pero no los ha detenido en absoluto. Whitney International cambió su nombre a Rich Dad Education y aún ofrece talleres en Estados Unidos y Canadá. Esta es ahora la fuente principal de ingresos de Robert, que les reporta al menos 5 millones de dólares al año, aunque también continúa obteniendo ingresos por realidad de libros e inversiones. Una lección que se puede aprender de la historia de Robert es la de ser resiliente al intentar iniciar un negocio. El fracaso en cierto nivel es casi inevitable. Las cosas probablemente no van a salir como las imaginaste. Sin embargo, ser resiliente y persistente llevará al éxito a largo plazo. Aunque Robert y su trabajo han sido polémicos, muchas personas han obtenido ideas y consejos valiosos de sus palabras e ideas. Sin embargo, debes tener cuidado con quién y con qué conectas tu nombre y tu negocio, ya que una elección incorrecta podría ser perjudicial para tu reputación y tu balance financiero en el futuro. Mientras hacíamos la investigación de esta historia, encontramos una increíble cita textual de Robert que nos gustaría compartir y dice sí. El tamaño de tu éxito se mide por la fuerza de tu deseo. El tamaño de tu sueño y cómo maneja las decepciones en el camino. De esta manera, Robert resume de manera elegante las tres cosas que debes recordar siempre cuando trabajas para alcanzar tus objetivos. Como te lo prometí, por quedarte hasta el final, aquí está el bonus. Aunque parezca mentira, Robert Kiyosaki reprobó la secundaria dos veces antes de graduarse. Tuvo problemas particulares con sus clases de inglés, lo cual parece irónico ya que es un autor más vendido. Sin embargo, él ha dicho que hay una gran diferencia entre ser un buen escritor y ser un autor más vendido. Por ahora me despido. Si te ha gustado el video, deja tu like y tu suscripción. Nos vemos en la próxima.